Hablamos ahora de las exportaciones alemanas que han caído con respecto a Rusia, más del 50%. Las exportaciones alemanas a Rusia han caído en noviembre 52,4%, esto es a escala interanual, según los datos que se han difundido por el Departamento Federal de Estadística. En total Alemania exportó en el mes pasado a Rusia bienes por 1.200 millones de euros, lo que coloca a ese país en la décima posición entre los terceros países destinatarios de productos alemanes. Hasta el inicio de la invasión de Ucrania, Rusia ocupaba la quinta posición en las exportaciones alemanas a países fuera de la Unión Europea. El principal cliente de Alemania fuera del bloque comunitario es Estados Unidos, país al que en noviembre se exportaron bienes por un volumen de 14.600 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,3% interanual. A escala global, las exportaciones a terceros países subieron en noviembre un 13,6% respecto al mismo mes del año anterior. Las exportaciones al Reino Unido han crecido en noviembre en un 28,8%, esto es también a escala interanual, para situarse en un volumen de 7.800 millones de euros. Por su parte, las destinadas a China aumentaron un 5,6% con respecto a noviembre del año 2021, hasta situarse en los 9.400 millones de euros.